Se puede demostrar Casi donde estaba ella, detrás del aparicio del señor Presente la prueba que demuestra que esta jovencita fue la que llamó a este hombre en el momento del crimen Pues según el dibujo, la posición en la que está, está detrás del señor aparicio, así que... ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Protesto! 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 Tengo la prueba. El hechizo... Uy, ¿quién se ríe ahora? Tengo la prueba. 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 Tengo la prueba.